Miro las ventanas del pasado que era fuerte Miro las razones de perderte y no sé por qué Estaba esperando que la vida presionara Estaba esperando que el vecino me supiera hablar Hoy que me arrepiento de las decisiones malas Hoy que llanto su voz imposible que me vuelva a ver Lo creí un juego, me creí obniotente Lo creí imposible y ahora siento que sí puede ser Y fue Lejos, lejos de ti Lejos, lejos de ti ¿Cómo fue? ¿Cómo fue adentrarme de ti? Todo lo que creí, todo lo que pedí, todo lo que sentí, todo lo que viví Era un juego real, era algo sensual Ya te vas, ya no importa nada Ya acabó, ya es una historia Y a tu voz me quedo grabada Y a tu olor se quedó en mi amada Pero sé que te marchas y no vuelves Y mi cama ya a ti te extraña El pasado fue un sueño Donde no existían mañanas Y las horas se detienen Intentando ver tu recuerdo Te hice daño Y lo siento Pero aún te sigo queriendo Lejos, tan lejos de ti Lejos, tan lejos de ti Oh, 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 oh Cuando te pedí, cuando te dejé Cuando me di cuenta que te fallé Cuando miré lejos y recordé que eras un misterio por resolver Quiero encontrar la manera, quiero descifrar tus secretos Quiero ver qué sientes de nuevo, quiero devolverme en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!